Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es lunes, inicio de semana, chicos, y ya yo estoy por aquí saludándolos. Son exactamente las 10 de la mañana y ahora, chicos, me voy a poner, me voy a bañar y me voy a poner a grabar videos para mi canal de belleza, chicos, porque no he subido hace tiempo y realmente quiero subir contenido para mi otro canal. Y eso es lo que voy a estar haciendo, chicos. Mis hijos ya están en el colegio y todo. Ahora voy a sacar pollo a descongelar para preparar unos tallarines con pollito para mis hijos para la cena. Y bueno, yo también voy a sacar pollito para mí también, para hacerme lo que tengo que hacer porque yo no puedo comer pasta por lo de la dieta. Pero bueno, chicos, ya más ratito hablamos un poquito más, pero quería darles la bienvenida a este nuevo día, a este nuevo vlog. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí un día más. Espero que ustedes también tengan un buen inicio de semana o que tengan un buen día, chicos. Ustedes saben que yo estoy un poquito así atrasada con los vlogs, pero espero que me puedan entender pues es por mis estudios, por el trabajo, por mis hijos. Pero poco a poco espero ir mejorando con eso, chicos. Pero bueno, nada más que decirles, bienvenidos a este nuevo día y acompáñenme el día de hoy. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya son las 4 de la tarde y ya he recogido a Pedrito y a María Luisa de la guardería y mi hijo mayor Dari también ya está aquí en casa. Yo ahora me voy a poner a cocinar para la cena y ya pues ven mi carita como un poquito manchada por aquí porque he estado grabando. Grabé dos videos y gracias a Dios salieron ya los dos videos bien. Ya no hubo ninguna falla, los estuve revisando y no hay ninguna falla en ninguno. Así que ahora me voy a poner a cocinar. Di hola Pedrito, saluda. Hola. Está comiendo una galletita ahora. Pero nada chicos, ahora me voy a poner a cocinar. Ya nos vemos más ratitos. Voy a estar haciendo unos tallarines con pollo y nada. Eso es lo que voy a estar haciendo, chicas. Pero bueno, acompáñenme un ratito más. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es día martes, chicos. Y ya dejé a mis hijos en la guardería. Daria ya está en la escuela. Ya son más o menos como las ocho y media de la mañana. Ahora lo que voy a hacer, chicos, es que me voy a bañar. Me voy a cambiar de ropita. Y me voy a poner a hacer mis cosas. Hoy ya voy a limpiar la casa. Quiero ponerme a editar videos. Y si Dios lo permite, si me apuro con las cositas, poder grabar un par de videos más para mi canal de belleza. Esta semana no tengo clases, chicos. Y quiero aprovechar en lo más que pueda para poder grabar lo más que pueda para mi otro canal. Para así poder tener contenido para que ya la próxima semana que empiezo a estudiar otra vez. Y que Dios mediante también voy a trabajar pues tenga todo listo. Así que eso es lo que quiero hacer. Quiero aprovechar lo más que pueda de grabar. Gracias a Dios. Bendito Padre. Están los niños. Están bien. Están bien de salud. No sé. Me están enfermando ni nada. Así que estoy súper agradecida con Dios por eso. Porque están bien de salud. También, si Dios lo permite, quiero ir un ratito al supermercado. Pero no sé. Vamos a ver, chicos. Espero que pueda ir. Pero quiero ir al supermercado que está un poco más lejos para poder, como se dice, comprar cosas más económicas y más frescas también. Pero nada, chicos. Acompáñenme el día de hoy. Hoy día, como les digo, es martes. Gracias por estar aquí. Y como les decía, bienvenidos a un nuevo día y a un nuevo vlog. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Gracias. Chicos, ya me he bañado, me he echado mis cremitas y todo eso. Ya me cambié de ropita. Ahora, chicos, lo que voy a hacer es que voy a tomar desayuno. Son las 9 y 56 de la mañana ya. Así que voy a hacer eso rapidito para ponerme a ordenar casa y seguir haciendo mis cosas. Voy a tomar desayuno pues ahora. Y les muestro lo que voy a tomar de desayuno. Bueno, chicos, ya voy a tomar mi desayuno. Se ve súper raro, pero es este yogur súper bueno. No es un yogur normal. Voy a poner por aquí el nombre de lo que estoy comiendo del yogur. Y tiene pues unas cereales de avena con zanahoria. También le he puesto nueces ahí. Avellanas creo que se dice. No sé cómo se dice en español. Y bueno, y aquí voy a tomar mi colágeno y magnesio. Creo que así se dice en español. Y ahí tengo mi vasito de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, los voy a poner por aquí, no se me vayan a caer. Les cuento que ya son las 4 de la tarde, ya casi son 10 para las 4 y me estoy yendo a recoger a Pedro y a María Luisa porque ya es tarde y nada chicos, acompáñame. ¡Gracias! Chicos, ya estamos aquí en casa ya hace rato de lo que nos parece. Fui a comprar para cocinar y bueno, si no voy a estar cocinando, voy a estar haciendo algo rápido, voy a hacer estas albóndigas que son típicas de aquí, que comen mucho aquí en Suecia. Ya viene lista, ya solamente hay que calentarlas un poquito en sartén o en el horno, pero yo lo estoy haciendo en la sartén en esta ocasión y se come con unos ideitos así. Les voy a mostrar. Son estas chicos, voy a calentar nomás un poquito, freírlas un poco, después voy a hacer estos videos que están aquí, que son macarrones y voy a hacer una ensalada y nada más chicos. Hoy día vamos a comer eso, súper así, sencillo. Yo voy a comer esto de aquí, pero no voy a comer los macarrones, yo me voy a hacer otra cosa en vez de macarrones por lo de mi dieta chicos. Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es miércoles y estoy aquí en camino a la guardería a dejar a Pedrito y a María Luisa. Ya son las 8 de la mañana ya. Y bueno, vamos a dejar a Pedrito, después voy a llegar a casa a tomar mi desayuno, a arreglarme y a poner en orden la casa. Y también tengo que ponerme a estudiar porque a la una y media tengo un examen. Así que nada, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Ya mi amor, María Luisa está un poquito aburrida. Pero nada chicos, gracias por estar aquí, bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog. Que Dios me los bendiga. El sol salió, Pedro, ¿has visto? Mira el sol, Pedro, está grande. Pedro, mira el sol está grande, ha salido. Papi, ¿puedes ver el sol? Pedro, mira el sol, mira el sol. Ay, qué fuerte. Está muy fuerte el sol. No nos deja ver nada. ¿Verdad? Ajá. Sí. Sí, mi amor. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya son las 1 y media de la tarde, ya tuve mi examen. Y me fue súper bien, estoy súper contenta. Y chicos, les quería decir que me han, bueno, les quería contar que me han llamado para trabajar. Y mañana entro a trabajar a las 8 y media, hasta las 4 y media de la tarde. Va a ser un día más o menos largo. Y voy a dejarlo, voy a dejar a mis hijos en la guardería a las 7 y media de la mañana. Normalmente les dejo a las 8, así que nos vamos a tener que levantar un poquito más temprano y todo eso. Pero bueno, yo creo que por esta vez les acepté el trabajo en entrar más temprano porque en sí yo no quiero entrar a esa hora, sino entrar como a las 9, media hora más tarde porque así pues sigo con el horario normal de los chicos. No quiero así cambiar el horario de un momento para otro porque tampoco quiero incomodar a las profesoras de la escuela de mis hijos. Pues ellas tienen una rutina y todo eso. Entonces eso, no quiero incomodarlas. Igual ellas me dijeron que sí, que los dejaran o más que no había ningún problema. Pero si me dicen por A o B para trabajar pasado mañana viernes les voy a decir que sí puedo. Pero empiezo desde las 9 de la mañana porque antes no voy a poder, les voy a decir así. Y nada chicos, ahora me voy a poner a cocinar. Voy a estar haciendo, ¿cómo se llama esto? Trigo. Voy a estar haciendo eso para mi familia. Voy a cocinar así rapidito para ellos. Y también voy a, estaba pensando que voy a dejar la comida lista también para mañana. No sé qué podría hacer para mañana. Voy a ver qué hago chicos para dejar listo porque también mañana tenía entrenamiento a las 5 de la tarde con mi coach. Entonces tengo que ir a hacer eso. No sé qué hacer, no sé si cancelar la cita y ir nomás, la verdad. Creo que voy a ir nomás porque ya estamos atrasando muchísimo eso del entrenamiento con ella. Y ya pues no quiero seguir atrasando, ya me quiero poner a entrenar también porque eso es importante también para mí. Pero nada chicos, ahora me voy a poner a cocinar y ya nos estamos viendo más ratito. Chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es jueves chicos y son exactamente las 7 de la mañana. Como pueden ver está oscuro, me voy a poner aquí debajo del foco. Como pueden ver está oscuro, yo me he levantado el día de hoy a las 5 de la mañana. Porque hoy día entro a las 8 y media de la mañana a trabajar, pero a mí chicos me gusta hacer mis cosas tranquilas. No me gusta estresar a mis hijos ni nada. Yo me levanto temprano pues para bañarme, maquillarme, cambiarme tranquila. Y ya cuando estoy lista los despierto a mis hijos. Mis hijos se han levantado más o menos como a las 6 de la mañana. Ellos están ahora en la habitación, ya tomaron desayuno, todo. Estamos esperando un ratito pues para que se cambien para poder ir a la guardería, pero ya vamos a salir. Y nada chicos, les quería dar la bienvenida el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos un día más. Y bienvenidos a este nuevo día y a este nuevo vlog. Miren, les voy a mostrar cómo está oscurito afuera. Ahí pueden ver, todavía no es, recién está amaneciendo. Y es porque ya pues está comenzando ya la temporada pues chicos, donde oscurece más temprano y se pone de día más tarde. Ahora todavía ya son las 7 y está haciéndose de día ya, pero cuando ya es invierno, invierno, se comienza recién a hacer de día o a salir el sol, por así decirlo. Más o menos como a las 8 y media, 9 de la mañana. Pero miren, bueno chicos, ahora sí los dejo, ya nos estamos viendo dentro de un ratito. Chicos, ya estamos afuera, ya estamos caminando hacia la guardería. Como pueden ver, todavía está un poco oscuro. Mi hijo dice, mamá, Pedrita dice, mamá, es de noche. Yo le digo, no mi amor, ya hace días, solo que todavía no se aclarece muy bien. Todavía no sale el sol muy bien, le digo. Que no es de noche, que ya es de día. Y bueno chicos, estamos caminando ahora. Ahora, como les digo, ya van a ser las 7 y media más o menos. Faltan como 15 minutos. O 10 más o menos, pero estoy yendo caminando lento, porque como está igual cerca la guardería. Entonces no quiero tampoco incomodar a las profesoras llegando antes de tiempo. No, no quiero. ¿No quieres? ¿Qué cosa no quieres mi amor? ¿Qué cosa no quieres? Aglara bien tu flor, ya. ¿Dónde está tu flor? Agárrala bien si no se cae tu flor. Bueno, acá está Pedrito y María Luisa. Ellos están bien abrigaditos ahí. Ay, me dio una risa chicos, porque ahora en la mañana cuando veníamos saliendo, yo le puse los guantes a Pedro, pero no le puse a María Luisa, porque digo, se los voy a poner en el coche, cuando ya está sentadita. Y de repente viene ella, como sabe cuáles son sus guantes, me los da y yo los guardo en el bolsillo. Y se puso a llorar porque quería que se los fundiera ya en ese momento, así que tuve que ponérselo. Mi hijito mayor, Dari, ya se fue a la escuela hace un ratito. Él me ayudó a bajar a Pedro y a María Luisa, a donde está el coche. Y después se fue a la escuela. Mi esposo ya se fue hace rato ya a trabajar también. Y él va a recoger a los niños con Dari. Así es como... ¡Mira! Ya, mi amor. Así es como hemos quedado. Espera, yo estoy cruzando la pista. Así es como hemos quedado que van a recoger a los niños, pues, porque yo igual no alcanzo. Yo salgo a las... Yo salgo a las cuatro y media de la tarde. Y apenas salgo, me voy a ir. Sí, el carro, mi amor. Y ahora que salgo, me voy a encontrar con mi... Mami. Sí, mi amor. Sí, me voy a encontrar con mi coach. Que hoy día ya por fin vamos a empezar a entrenar. Realmente estaba con ganas de decirle que no, que ya mejor lo dejamos para otro día. Porque voy a trabajar hoy día. Pero dije, no, tengo que ir. Y le dije a mi esposo si había algún problema. Y me dijo, anda, anda a entrenar nomás. Así que me voy a entrenar. Pero bueno, chicos, ya está llegando a la guardería. Ya nos vemos en otra. Y ya está llegando a la guardería. Y ya está llegando a la guardería. ¡Suscríbete! 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 Chicos, ¿cómo están? Ya estoy en camino a encontrarme con mi coach para poder entrenar. Ya les pregunté a ella si les puedo grabar un poquito y me dijo que sí, así que les voy a estar grabando un poquito cuando esté entrenando con niña. Estoy súper cansada, pero bueno, ya vamos para allá a entrenar, así que acompáñenme. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!